Me vean, sí, me tengo un... Sí, eso. ¿Qué más te salió? ¡Un spray! ¡Ya tengo el spray! ¡Tu spray se dice spray! ¿Sí viste? ¡Spray! 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 ¿Y viste? El spray se dice spray. ¿Cómo se llama? Esa es tu... ¿Qué está? Me invitaron a varios. Tú el spray. ¿Qué es eso? ¿Quieres que invitaran a la gorda? ¿Lista? Necesito ver cuántos llevo. Ok. ¿Spray? Ok. Buenos días. Estamos atorando el renta de brincolines y de coca. ¿Dónde me das las 20 sillas? ¿3, 20 o 5 por mes? Mi amor, a ver las 20. ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¿Qué es eso? Muy sweet. ¡Ay! ¡Que la cayó! Ok. Sigue la buscando. A ver. Ok. ¿A poco te me entiendes? No. ¿No? ¿Por qué los quiso? Uh-huh. Vamos a ver. Aquí está la muy... ¡Uuuh! Aquí está la... Más, más, más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!